en la parte nos van a dar un certificado dijeron un certificado en esa plataforma cuando uno termina el 100% de un curso después se habilita estamos contentos porque ya terminamos el primer módulo excelente ya mañana finalizamos una pregunta el lunes ya empezaríamos con el siguiente o esperaríamos me estaban diciendo del grupo anterior que les han dado fecha para el 20 el 20 el lunes el lunes 20 no sé déjenme ver déjenme ver el lunes 20 el lunes lunes 20 entonces dejan esta semana para arreglar cuestiones técnicas y administrativas porque tienen que formar grupos tienen que tener listados o sea hacer todo ese trabajo por eso dejan una semana bueno let's continue my friend we have a lot of work to do aquí vamos ok my friends we are going to work on the Spelling Rules present continuous Spelling Rules que es esto son las reglas ortográficas como escribir como es que el ing si le voy a agregar ing a todos los verbos o hay excepciones hay reglas de eso se va a tratar esta clase ok pero antes tenemos entonación elevada y entonación baja ok nosotros hemos estudiado hasta la fecha dos tipos de preguntas las preguntas las preguntas cerradas del verb o sea las yes no questions y las preguntas abiertas o las preguntas de información que son las que llevan WDH vamos a ver acá dice ustedes ven esa flechita ahí ok escuchen escuchen como voy a pronunciar is she getting up are they sleeping what she doing what are they doing lo que señala esta flechita es que en las preguntas en las yes no questions cuando yo voy a finalizar la pregunta yo debo de elevar mi voz o sea elevar la entonación ok en las yes no questions teacher y que es eso de las yes no questions es aquella donde usted responde yes I am yes we are yes they are yes she is no no she isn't y así ok esas son las yes no questions y comienzan con el verb usted lo ve aquí is and are ok en su defecto am verdad ok ahora vamos al otro lado what she doing what are they doing ok aquí la pregunta es information question y la entonación baja al final de la pregunta cuáles son las wh questions son las que comienzan con what where who why when how y se me olvida posiblemente alguna puede ser which which también ya me recordé de which ok que significa cuál ok entonces pregunto en las yes no questions elevo la entonación o bajo la entonación elevo la entonación se eleva la entonación correcto se eleva se eleva la entonación excelente excelente good good students en in the wh question se baja la entonación se baja la entonación entonces voy a decir falling intonation ok wh question falling intonation yes no question rising intonation ok ahora voy a leer yo unas preguntas y ustedes me van a decir si es rising intonation or falling intonation understand the activity yes ok number number one are you studying enough rising intonation rising rising intonation yes rising intonation very good what are you cooking falling intonation falling intonation falling intonation who's playing falling intonation is she your sister rising when's your birthday falling intonation falling intonation okay are they playing chess rising intonation rising intonation very good very good okay my friends podemos darlo por hecho okay you understand the rising and falling intonation of the question yes no question wh questions ahora vamos a hablar de la regla okay pay attention on this because this is this is very important veamos dice the person continues spelling rules for the present participle present participle is another way to to say present continuous o sea que ustedes ustedes ven que dice present participle se está refiriendo al present continuous es otra manera de decir present continuous okay muy bien ahora bien dice acá the present continuous consists of two parts a form of be ah y que se refiere cuando digo form of be son las diferentes conjugaciones del verb o sea a am is and are esas son las tres conjugaciones del verb en presente por supuesto verdad porque también es del pasado okay caroline recupérese tome algo por ahí okay yo sé que va a estar de hoy muy bien okay veamos okay luego dice en la present participle of a verb y el y el present continuous de un verbo que es el present continuo es el ing okay es el ing así que aquí abajo hay dos oraciones ya la vieron dice o tres oraciones dice i am walking to my house mire lleva el i el um que es la conjugación del verb ahora con she she is walking mire llevo el verb y el verb ing y we are walking verb verb ing okay eso ese es ese es el patrón gramatical okay si no lleva verb antes del verbo ing con ing entonces es un error vamos a las reglas preguntas hasta ahí any questions no no vamos a la primera regla to form a present participle add ing to the base form verb para crear o formar el present participle o present continuous agregue ing a la base del verbo okay talk talking mire aquí abajo tengo walk walking read reading hasta ahí llego okay este es el ejemplo los otros son ejemplos de las otras reglas okay entonces solo agrego ing a la mayoría de verbos ahora vamos a ir con los verbos a los cuales son tienen sus reglas especiales okay sus reglas para ellos solitos por ejemplo is the base forms ends in a silent and voice e drop the e and add ing oh que dice teacher si la base del verbo termina en una silent letter o una silent e votamos quitamos eliminamos la e y agregamos ing ejemplo leave leaving que le que le pasó la e la quitamos y agregamos ing veamos estos ejemplos abajo tenemos take hay una e que le pasa esa e desaparece y agrego ing mire taking okay tengo have igual en el mismo caso tengo una e y la la voto y agrego ing mire ahí tenemos have preguntas hasta ahí no con esa regla todo está bien muy bien muy bien sigamos dice if birds of one syllable if the last three letters are a consonant vowel consonant sequence double the last consonant and then add ing to the base form okay si tenemos verbos con una sílaba y las últimas tres letras siguen el patrón de consonante vocal consonante duplique la última consonante y luego agregue ing veamos aquí el patrón del de sit el verbo sentar sit okay consonant vowel consonant veamos es it cumple el patrón entonces dice la regla duplicar el que la última consonante consonante entonces doblo la t la duplico y escribo sitting hay más ejemplos si ah me preguntaba un un compañero en la clase anterior teacher pero yo veo dos consonantes en stop correcto pero la regla dice mire si en los verbos de una sílaba si las tres últimas letras dice las tres últimas letras aquí la precede una s por supuesto pero las últimas tres letras es t stop es una sola sílaba entonces duplico la p stopping ok igual con swing mire vowel I mean sorry consonant vowel consonant double dm y agrego ing swinging hay más verbos por supuesto hay más verbos ok ya le voy a poner un ejercicio para que usted pueda trabajar ok questions no 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 ok veamos next is the base form of the verb in some w x or y don't double the final consonant si la base del verbo termina en w x o y griega no duplique la última consonante o sea que esta es una excepción a la regla anterior porque también son el blow es en fix son verbos de una sola sílaba entonces solo agrego ing esta es la excepción verbos que terminan w x y no va a doblar no va perdón no va a duplicar la última consonante got it understand the ruler i got it i got it i got it excellent excellent ok ahora if a base form has more than one syllable and ends in a consonant vowel consonant sequence double the last consonant only if the spoken stress is on the last sílaba muy bien sorry sorry que se le se movió el chunche ok ok entonces ah teacher como es eso si claro la regla me dice que si tiene más de una sílaba pero la última sílaba es es rising intonation aquí valga la valga la redundancia hay stress ahí la última sílaba lleva la fuerza de voz entonces voy a duplicar la última consonante o sea digo yo digo permit permit se escucha la fuerza de voz en la última sílaba ah allí voy a duplicar la última consonante pero dice aquí aquí hay dos sílabas mire tengo que poner oído en la pronunciación del verbo ahí dice order order la fuerza de voz va en la primera sílaba solo agrego i m así que hay que poner mucho oído en eso como puede ser un teacher vaya al google traductor escriba el verbo escúchelo vea la la escritura si tiene el stress ahí van a ver una rayita cuando tienen el stress ahí va una hay una pequeña rayita cuando es definición de de diccionario ok pero don't worry this is gonna be an exercise easy vamos a vamos a trabajar en una en una tablita con varios verbos para que aplique la regla porque las reglas se aprenden únicamente aplicándolas ok así que vamos a trabajar en grupos y le voy a dar un tiempo prudente para que puedan trabajar porque el ejercicio no es no es tan corto ok pero antes de irnos para allá ok teacher yo me me le captura yo también le voy a enviar le voy a enviar las reglas ok y este es el ejercicio ok ok vamos a trabajar van a tener 10 minutos chicos ok si en caso necesitan más me escriben por favor escríbanme ahí díganme teacher necesitamos un par de minutos más o teacher ya finalizamos 10 minutos tengo las 9.22 así que 9.32 good evening hello hello good evening good evening kenia kenia que paso no pudo unirse no ahorita voy entrando no ah ok vamos a trabajar ahí le van a explicar sus compañeros muy bien gracias ya le envié la invitación verdad ahorita no sale no sale si vaya yo si no la reasigno la voy a reasignar va no hay problema gracias ok a la orden gracias Gracias. 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 ¿Cómo les fue, chicos? Verichiche. Esperamos que bien. Ahorita voy a escribir acá abajo. Ok. Vayan corrigiendo o vayan dándose un abrazo de felicitaciones. Ok. 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 Three. Running. 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 Ok. Running. Ok. Ok. Hola. Amén. Double end. Four. Helping. Five. Opening. Muy bien, ¿verdad? Sí. Six. Crossing. Bien. Seven. Stopping. Stopping. Teacher, nosotros vimos como que era una M en la primera. Ya estamos mal de la vista. Ah, no. Ah, ok, ok. No se preocupe, ya lo corregimos. Ok. Ocho. Sí, a veces las imágenes no están bien definidas. Pero con solo que le hayan agregado ing, está bien, ok. Eight exiting. Una consulta. Hola. En el caso de opening, no sé, bueno, no sé si está bien, pero nosotros le pusimos doble N. No, no puede. No sé si, ajá, podría explicarme por qué no cumple aquí la regla. Porque, eh, open, solo la O hace una sílaba. ¿Verdad? No es monosílabo. Open. Eh, no, no es monosílabo. Y lo otro es que el estrés va en la O. Digo, open, no digo, open. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, sí, va muy bien. Hagan sus preguntas, hagan sus preguntas, ok. Irin. 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 Voy a llevarme el 14 para abajo. Listen. Listen, yes. Listen. Irin. Doing. 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 16. Writing. Writing. 17. Beginning. Beginning. Begin. Hay doble N. Begin. Porque el stress pack cae en la última. Begin. 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 Okay. 18. Using. Desaparece la E. Desaparece la E. 19. Changing. Changing. 20. Being. 21. 21. Having. 22. Haring. Putting. Double T. Putting. Go. Going. 23. Going. Playing. And 24. Paying. Paying. Bien. Ya lo tenemos. Bien. Bien. Questions. No. No. Just the pronunciation. There are any. Solo el significado de algunos verbos. Como cuáles. Being. Siendo. Ese es del cero de estar. Ah, ese es normal. Bien. Siendo. Eating. Eating. Qué número. Dígame el número mejor. Nueve. Nine. Sentándose. Teacher. La número 15. Haciendo. Doing. Sowing. Ok. Aparece. Sí. Cosiendo. Cosiendo. Sewing. 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 Cosiendo pero en máquina. Máquina de coser. Sewing. Y la doce. La doce. Mezclando. Mixing. Mezclando. Are we okay? Vamos. Teacher. La número 22. 22. Poniendo. Ok. Gracias. You're welcome. No more? No more? No more? Ok. Let's continue. We're gonna work on present continue with WH question. Ahora usted ya sabe por qué el heaven ya perdió la E. Porque el get se le duplicó la T y eso, ¿verdad? Ya sabe usted reglas. Ok. Keep up. I'm gonna send the pictures and then the pronunciation. Ok. Ok. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? What are James and Ann doing? City? What are you doing? Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ven estas preguntas de acá abajo? Son las que vamos a responder. Who's sleeping now? Y ustedes se refieren a las fotografías. Ok. Who's having breakfast? Y todo eso. Ok. Así que vamos a trabajar de nuevo en grupo. Por favor, evita hablar español. Ok. Si hay alguna pregunta en este momento sobre las preguntas, valga la redundancia. Hágalo. Understand the questions? Yes, teacher. Yes. Muy bien. Vamos a los grupos. I'm gonna give you eight minutes. Ok? Sure. Ok. Let's do it. Ok. Gracias. 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 Tícher, una consulta. Sí. Este, con respecto a lo de los diplomas, dice que me sale la persona que obtuve 89%. Está bien. Eso quiere decir que paseo, me quedé. Es el 80% para pasar. ¿Y usted tiene 89? Ah, dale. Sí. Ay, con respecto a eso, los diplomas con cuando los están enviando, los enviarían. Así pues. Ahí sí, no sé. Eso ya lo manejan, este. Ellos. Ellos. Ellos, sí. Administración. Ah. Sí. Eso es con ellos. Ah, ok. Sí. ¿Usted notaría el siguiente mes también? No sé. Ahí ellos eligen a quién asignar. ¿A los grupos? En los grupos, sí. 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 estamos ya casi estamos cansaditos yo sé entiendo but we need to cover 8 more minutes así que vamos a regresar acá esta lámina tiene mucha información la vamos a dejar para mañana y vamos a trabajar ok ¿cómo les fue chicos? ¿cómo fue la actividad? very good can we have a question about the first the second one the second one Mexico City oh no no perdón perdón no the second question who's having breakfast esa esa the second one why is Marcus getting up why is Marcus getting up 7 la pregunta es ahí teníamos que agregar because is o bastaba con ponérselo it's 6 a.m veamos why is Marcus donde está Marcus ah here la lámina no dice por qué what's Marcus doing it's 6 a.m so he's getting up because it's 6 a.m in the morning podría ser ah pero entonces sí como el because ajá sí porque cuando yo pregunto con why yo respondo con because ok ah puede ser en este correcto thank you're welcome y muy importante verdad siempre que alguien pregunta con why eso significa por qué pero why es para pregunta y because es para respuesta ok ah bueno gracias why because en algunos casos van a encontrar alguien que diga cause solo por el hecho de de abreviarlo verdad y le está le está respondiendo because siempre por qué ok muy bien now let's go back to here and I need someone who can read this one vamos a ver a quién vamos a ver a Heather can you read number one please the first what's Victoria doing comienza desde los Angeles ah ok ok los Angeles 4am what Victoria is doing she's sleeping right now excellent excellent very good Alejandra maria mexico city what's marcus doing it's 6am so he's getting up good pronunciation thank you vamos con maria antonia new york city este what are you what are you and don't 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 they're having breakfast what are what are Sue and Tom doing they're having breakfast very good thank you thank you ok Oscar Brasilia Brasilia a am i am 9am 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 i perdón what what Cecilia doing she's going to work ok what Celia doing she's going to work thank you uh Luis Luis Alfredo London yes sure London 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 what are James and it's known so they're having lunch so they're having lunch very good Ana Lucia Moscow Moscow 3pm what's Andre doing he's working very good thank you Carolina Bangkok don't see Bangkok 7pm yeah please what where's Mark doing there is I think I never read no ok what's for yeah si por eso lo lo hacemos en grupo también para que se ayuden dice what's Pernsack doing he's eating he's eating dinner right now right now ok let me see Norma que me está escondiendo Norma ahora ya la vemos Norma Tokyo 9 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 she's watching television ok what's Hiroshi doing he's watching he's he's watching television he's watching television ok good thank you jasmine what are you doing es la personal it's que estoy haciendo ajá it's in classroom the i'm i'm studying english i'm studying i'm studying english ok muy bien vamos a llegar hasta ahí and let's go to the attendance list my friend tomorrow we have another topic to study ok así que vamos a let's go to the attendance list ok ok congeló la imagen del piche si yo creo que se le ha trabado no ya 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 ahorita es que estaba cargando la lista pero ya ya vino ya vino la lista ok está googleando la lista está googleando me asusto porque parece ok Alejandra María present thank you Ana Lucía present Jasmine present Richard Brenda Seleni present teacher thank you Carlos David present teacher Carolina Esmeralda present teacher digamos Carolina Aguilar ¿verdad? luego Carolina Rivera present teacher thank you Carolina Cortés present teacher Daniel Javier present teacher Daniela Cristina present teacher thank you Heather por supuesto ahí estaba Elsa present teacher Stephanie Lissette no no vino no vino ok está escribiendo ah va muy bien entonces ahí que estamos Eugenia Margarita present teacher thank you Fabricio ahí estaba también present Gerardo también estaba Gerardo José I'm here teacher ok thank you Jocelyn present teacher thank you Carla Beatriz present teacher thank you Kenia Roxana present teacher thank you Laura Valeria present teacher thank you Luis Alfredo present teacher thank you María Antonia present teacher thank you María del Carmen present teacher thank you María ahí estaba también present ok thank you Norma Yesenia present teacher thank you and Oscar present teacher muy bien chicos we are finished mañana tenemos nuestra última clase and good night bye bye good night good night good night good night good night bye bye